Con la frase el agua es irreemplazable, los delegados del Ministerio de Vivienda y Agua Potable en el país están concientizando a los prestadores del servicio de agua sobre la importancia de tener un producto de óptima calidad para evitar enfermedades posteriores en la población. El servicio de agua potable, cuando el agua no tiene un bien sustituto, no hay otra cosa que se reemplaza el agua, es fundamental que una comunidad disponga de él. Y lo disponga como en las condiciones que se ha visto, lo requieren las comunidades para tener una calidad de vida adecuada. Según investigaciones, un gran número de enfermedades se producen por la ingesta de agua de mala calidad, ocasionando inconvenientes a la mayor parte de la población y colapso en la red hospitalaria nacional. Las enfermedades, por ejemplo, de origen diarrérico, se originan precisamente en estos problemas de que el agua no cumple con la calidad. Pero no solamente hablamos de calidad del agua, tenemos también que prestar el servicio con otras condiciones. Asimismo, el Ministerio recomienda a los prestadores y usuarios racionalizar el agua en los hogares para evitar desabastecimiento en temporada seca. Estamos ilustrando ese ahorro al agua, como se sabe, tenemos muchos problemas. Colombia era un país rico en recursos hídricos y en el momento estamos sufriendo mucha carencia del agua. Entonces, también queremos decirles que el agua se nos está acabando, que tenemos que hacer un óptimo consumo del agua. La tarea será de ahora en adelante para el gobierno de la ciudad y todas las entidades vinculadas a este programa de agua con calidad para que se cumpla la ley 142 del 94, que tiene que ver con el óptimo servicio y las resoluciones 287 y 688 de este año, que están relacionadas con buenas prácticas del suministro.